¿Qué son las salidas alternativas al juicio y qué importancia tienen? Una de las grandes novedades que trajo consigo la Reforma Constitucional de 2008 tiene que ver con una modificación al artículo 17 de nuestra Carta Magna, de tal suerte que se establece la obligación por parte del legislador para prever salidas alternativas al juicio. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el sistema de procedimiento penal diseñado a partir de la Reforma, no todos los casos deben de llegar a juicio. Hay casos en donde la autoridad que conozca de una denuncia, de una querella, puede generar una serie de acuerdos entre las partes, acuerdos reparatorios, por ejemplo, que determinen que no se abra un juicio en contra de los presuntos responsables. Es importante señalar que la Constitución exija que cuando no se llegue a un juicio se asegure la reparación del daño. Esto le da mucha mayor protección y mucha mayor certeza a las víctimas, particularmente a aquellas víctimas que sufrieron un menoscabo patrimonial. Todas aquellas víctimas que fueron precisamente víctimas de delitos de orden patrimonial pueden acogerse a estas medidas alternativas del juicio para efecto de que se les repare con velocidad el daño. Y esto es muy importante porque en realidad las salidas alternativas al juicio nos van a permitir, por un lado, descongestionar el sistema judicial mexicano en materia penal. Por otra parte, nos van a dar respuestas más ágiles, en menor tiempo, con mayor brevedad y con mayor certeza para las víctimas. Insisto, sobre todo para aquellas víctimas que lo han sido tratándose de delitos de orden patrimonial. Y por otra parte, también nos van a abaratar los costos de organización y de procesamiento del sistema penal en su conjunto, porque la lógica del propio sistema va a cambiar. En el modelo antiguo, la idea es que todas aquellas personas que son acusadas de haber cometido un delito se vayan a juicio y que se desahoguen todas las etapas procesales que ese juicio supone o comporta, desde la primera instancia, la apelación, el juicio de amparo, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, con la reforma, ya solamente aquellos casos más delicados, aquellos casos más graves que mayor daño generan a las víctimas o a la sociedad, serán objeto de un juicio completo. En todos aquellos casos en donde se pueda llevar a cabo una reparación, evidentemente esto ya no será necesario. Se trata de un cambio de fondo, de un cambio de cultura jurídica, que tiene que ver con la representación del objeto mismo del proceso penal. Pero creo yo que es de tal importancia esta reforma, al artículo 17 de nuestra Constitución, que en ella se juega el éxito o el fracaso del conjunto de la reforma penal del 2008. De ahí la importancia de atender estos mecanismos alternos al juicio.